¿Cuánto cuestan los cigarrillos en Tokio? ¿Y qué marcas hay? Bueno, estas maquinitas las consigue en muchos lugares, en casi en todos centros, cerca de estaciones, centros donde hay supermercados, hay comercios, hay esta máquina para venta de cigarrillos. Y ustedes están viendo las presas allí. Son 570 yenes en el paquete de cigarrillos. Miren las marcas. Yo no fumo, así que sé poco de eso, pero son 5 dólares, 6 dólares las marcas de cigarrillos que hay. Algunas que son famosas, no sé, como te digo, no sé mucho de cigarrillos. Pero esto también se gestiona. La persona puede venir solamente con sus monedas, sus billetes. Mira, este billete es de mil yenes, que son 10 dólares. Aquí veo que, repito mucho la marca Ken. Aquí abajo estoy viendo Wiston Lucky Strike, que lo reconozco como tal. Hay unos tabacos muy específicos. Aquí hay estos Wiston, 5 dólares, 5 dólares, Wiston. Ok. Aquí al lado hay otra máquina con otras marcas. Vamos a verlas. No sé nada de esto de cigarrillos, pero el que sabe algo de esto, pues puede reconocer. Algunas marcas son internacionales, otras deben ser aquí muy locales. Pero siempre están hablando de 5 o 6 dólares para los amantes. Lark, para los amantes del cigarrillo de fumar. Aquí están Lark. Mira, estos son Wiston, Lark. Bueno, por aquí viene algo así más conocido, Marlboro. Marlboro rojo, Marlboro verde, 6 dólares, 5, 576 dólares más o menos. Viene este de Medios, que no lo reconozco. Wiston si lo había visto. Aquí está. Medios. Estas son las marcas que están acá en esta máquina, que supongo que son las más populares. Marlboro y Cusack. Así que bueno, con esto ustedes tienen la idea del valor de los precios de los cigarrillos. Es fácil conseguirlos, solamente pues obtener el billete o las monedas. Están disponibles a 24 horas, por supuesto. O sea que si eres adicto al cigarrillo y se te acaba una media noche, no tienes ningún problema de venir a una maquinita de estas para que te lo dispense. Bueno, lo dejo hasta ahí.